Ustedes no son gunter, na na na, si le piden la plata a su mamá, que te impara la pistola, na na na, si la esconda sola. Ustedes no son gunter, na na na, si le piden la plata a su mamá, que te impara la pistola, na na na, si la esconda sola, venga pa' acá. Ustedes no son gunter, na na na, si le piden la plata a su mamá, que te impara la pistola, na na na, si la esconda sola, venga pa' acá. Ustedes no son gunter, y son picados vios, en la calle y en la casa mantenidos, de menores que estamos en el calentón, pero me gusta el frío. Pasé por muchos problemas y nunca me di por vencido Mami, yo te voy a dar tu merecido Todo lo que tengo me lo merecido Yo no me comparo con ninguno, estoy claro de lo que mido Me pegue por cada línea que yo escribo Estoy activo, hasta cuando yo estoy inactivo Si no eres leal, vos no camines conmigo Eso lleno apretadito se ve chido Oye mamacita, de esa noche todavía no me olvido Señorita, venga pa' la disco a escuchar bailita Mejor que conmigo, usted no compita Con pistas estoy ganando millones con la visita Ustedes no son gunter, na, na, na Si les pide la plata a su mamá Que dispara las pistolas, na, na, na Si es la y conda sola, venga pa' acá Ustedes no son gunter, na, na, na Si les pide la plata a su mamá Que dispara las pistolas, na, na, na Si es la y conda sola, venga pa' acá El DJ pone al gas y la gata lo goza Si vienen cositas no mires con esa carita Que voy a hacer este parte de casa, su gata la tengo en España En mi cama por eso con él no se ponen celosa Salgo pa' la callota y me quieren la gente buena y peligrosa Poncea, mami, poncea Vamos pa' la pieza pa' que nadie nos vea Estos giles no son gunter, puro que se cuentean Aquí de Coro Chico nos ganamos la moneda No me hablen del palabreo Si esto fuera un campeonato, ustedes están claro que yo me los paseo Así de fácil y eso que ni leo Como lo soñamos en breve voy a estar abriendo un choliseo Los haters me los paso por la cabeza Me estoy partiendo el lomo pa' tener a mi mamá como princesa No vengáis a hablarme con tanta choreza Son buenos pa' tirar mierda y no llevan ni un kilo de pan para la mesa El Gatti Ustedes no son gunter Na 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 Si le piden la plata a su mamá que dispara las pistolas Na 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 Si la hay con da sola venga pa' acá Ustedes no son gunter Na 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 Si le piden la plata a su mamá que dispara las pistolas Na 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 Si la hay con da sola venga pa' acá El Gatti Bailita En los controles Vizca, ayúdame el lupo, pum, pum Ustedes saben ya Que yo ando con el team Y con Gerardo Seguimos contando los fardos Fieras Le gusta Messi en the house Nicolásito En la cámara Dímelo a ti Ustedes no son gunter